En esta última jornada de partidos jugados en los campeonatos de divisiones menores, algunos equipos lograron su clasificación a la fase semifinal. Es el caso de Cambridge Fútbol Club, que le ganó por un marcador abultado de 9 goles por 1 a formadores. El partido se llevó a cabo el domingo en horas de la mañana en la cancha La Primavera. Agradecerle a los profesores, los entrenamientos, al equipo por jugar bien el partido y por trabajo, sufrimiento y todo, sacamos un buen resultado. ¿El primer tiempo cuánto quedaron? ¿Ya en la segunda parte cuánto lograron terminar el compromiso? El primer tiempo creo que quedamos 4-1 y en el segundo tiempo terminamos haciendo los 5. Ahora se viene ya la semifinal, en la recta final del campeonato, ¿qué esperan en estos últimos encuentros? No, pues, darla toda e intentar ganar los encuentros para clasificar a la final. Gracias a Dios un buen resultado para pasar a la semifinal. ¿Cuál fue la clave hoy de la victoria? ¿Por qué tantos goles? ¿A qué se debe eso? Pues, por el desempeño de nuestro equipo en los entrenamientos y disciplina. Listo, entonces están preparados para lo que será la disputa por el título, entrar a las semifinales, primero que todo ganarla, ¿no? Sí señor, hay que ganarla y meter la actitud. Es así como este fin de semana los campeonatos de divisiones menores en Ocaña darán inicio a los encuentros semifinales.